Aquí estamos con mami, que es el amor de mi vida, mami. Me arruinó la máscara. Me arruinó la máscara mujer, que ella va a cantar, que no va a ganar en esta vida. Yo no sé, mami. Si la ven, yo no sé si la ven, pero es el amor de mi vida. Me arruinó la máscara mujer, que ella va a cantar, 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 que ella va a cantar. Me arruinó la máscara mujer, que ella va a cantar, que ella va a cantar, que ella va a cantar, que ella va a cantar. Me arruinó la máscara mujer, que ella va a cantar. Venga, vamos a sacarlo, miren en Salvador. Jajaja. Cuéntame en Youtube acá. ¿Qué es esto? Toma, vas a tomar. ¿Para decirte tu hijo? Levanta, venga, coltando para limpiar. Esto es un abuso del carregor. Ya viene a casa, cuando digo que tiene miedo. Miren la profesión que viene a tener que todos durmiendo. A ver, ¿qué pasa? Vamos a ver. Adiós. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿A ver? Ya, feliz. Aquí preparando mi retiro. Me voy a dedicar a andar bajando el Willy Dixi, suavos, con la compañía de Member. Ya tengo mi grupo de las nenas delander. ¡Gracias!